¡Parela no se va! ¡Parela no se ve! 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 Así con dureza los panameñistas repudiaron este viernes a la dirigencia del MOLI-RENA, que recientemente decidiera calzarse las zapatillas Converse de Ricardo Martinelli, tras abandonar la alianza con los arnulfistas. Esa gente que se vaya, mejor está solo que mala compañía. Nosotros no queremos a MOLI-RENA porque ellos no representan a nadie. Y es que durante conferencias de prensa en la sede del arnulfismo, el candidato presidencial del opositor partido panameñista, Juan Carlos Varela, aseguró que no se asusta por el reciente abandono del MOLI-RENA de la alianza Un Nuevo Camino. Varela además proyectó tranquilidad a las huestes panameñistas al puntualizar que no se baja de la candidatura presidencial. Y ese partido, liderizado por la actual directiva, con mi candidatura y todos los que me acompañan, va hasta el 3 de mayo a ganar las elecciones. Igualmente insinuó que hay algo muy raro tras la salida del MOLI-RENA. Y le decimos al señor Martinelli, usted podrá comprar muchas cosas en este país, con ayuda de los gobiernos en que participó, podrá comprar ingenios, conseguir concesiones hidroeléctricas, hacer todos los tipos de negocios que quiera, pero tenga la seguridad que algo que usted no va a comprar es al partido panameñista. Pero eso no fue lo único que Varela dijo de Martinelli. La política de las chequeras y la política de recámara y repartiera de embajadas y consulados tiene que ser parte del pasado. Cambio Democrático, por su parte, tomó las cosas con mucha calma. Por su incompetencia están pasando varios problemas dentro del partido y nadie es responsable de lo que pasa en la casa de uno que uno mismo. Juan Carlos Varela igualmente anunció que Alberto Ballarino encabezará una comisión para fortalecer la campaña del panameñismo, el mayor partido de la oposición.